Camino del puente colgante Un hoyo profundo abriré En una montaña chosicana Para enterrar las noches, las mañanas Que entre tus brazos pasé Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti, de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva la corriente Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti, ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva la corriente ¡Esto se laofte! Eh, que haré En tu hosting mi vida La lectures te lo llevaré Remarque orada ¿Qué te guste? Di ti, ni un solo recuerdo Ma nuncaую Ma lunch es la luz Viva mi irá